Y se está desandando una semana dura, difícil, compleja para el plantel de River, para el cuerpo técnico, porque, bueno, por supuesto que a nadie le agrada el hecho de poder tener un partido como el que River tuvo el fin de semana. Todavía han quedado secuelas, mucha autocrítica, ha quedado un análisis importante después de lo que fue la derrota contra Arsenal. Yo creo que evidentemente son de esas derrotas que algo van a tener que cambiar. Bueno, lamentablemente River tuvo que esperar justamente un partido tan complejo como el del último fin de semana, como para poder entender que algo tenía que cambiar. A veces el fútbol le iba avisando que había algunas situaciones que tenía que modificar. Quizás las victorias tapaban algunas o postergaban algunas de esas decisiones, pero bueno, está claro que después del partido contra el conjunto de Sarandí en el Estadio Monumental van a haber cosas para modificar. Bueno, entiendo en enojo de muchos de ustedes el hecho de que todavía los frustre la posibilidad de no poder encontrarse con un equipo que represente, si se quiere, cuál es realmente la idea de Martín de Michele, pero bueno, sepan que el cuerpo técnico también en este sentido está trabajando para entender que el partido del próximo fin de semana contra Lanús en el sur, como siempre, una cancha y un rival muy difícil para River, puede ser importante pensando en lo que viene. A continuación, algunas cuestiones que tienen que ver con lo informativo en este River que ya se prepara para un partido que puede llegar a ser de importancia como para ya de esos saltos de calidad que el equipo necesita. Lo primero para contar es que Matías Kraneviter en sus redes sociales ya publicó un video de él a dos meses de la fractura que le provocó esta situación de no poder jugar. Apenas seis minutos, siete minutos después de su debut, ya empezó a trotar. Y eso es una buena noticia. En realidad va consolidando su recuperación. Uno imagina que recién para el mes de abril va a estar a disposición. Así que quiero arrancar con esta buena nueva, teniendo en cuenta que es un futbolista que por el momento no ha podido tener acción, ha jugado muy poquito apenas y ha hecho tanto para volver a River que en definitiva me parece que es una muy buena noticia el hecho de que de a poquito River pueda llegar a contar con él. Creo que Kraneviter es de esos futbolistas que cuando ya está en condiciones de regresar, va a tomar el equipo en la titularidad, va a ayudar mucho a esa mitad de cancha de River que está sufriendo solamente con Enzo solo y me parece que va a dar que hablar, por lo menos en la nueva conformación del equipo. Así que arrancamos con esa nueva y ahora sí seguimos con más. Otro de los que están ya para regresar y yo creo que van a ser parte, por lo menos de la consideración del técnico para ser titulares, son uno de Nicolás de la Cruz y el otro de Agustín Palavecino. Creo que es inevitable que River mejore a quienes rodean a Enzo Pérez porque es verdad que en la foto de cada gol que le hacen a River aparecen los defensores o aparece Armani, pero hay que tener en cuenta también cómo le llegan a esa defensa. Y eso que va cambiando, cambió con Maidana y le hicieron goles. Volvió González Pérez que había sido figura contra Tigre y le hicieron goles. Antes, anteriormente contra Argentinos Juniors también. Hoy estamos hablando de una formación vulnerable, de un esquema vulnerable. En este contexto sé que el cuerpo técnico está evaluando la posibilidad de volver a rodearlo a Enzo Pérez quizás con algún volante mixto. Evidentemente, los tres partidos que jugó Rodrigo Aliendro desde que arrancó esta serie oficial entre los cinco partidos de campeonato y el partido de semifinal y el trofeo de campeón contra Banfield no le alcanzaron al cuerpo técnico como para ratificarlo. Bueno, algo habrá visto Martín Demichelis que no le termina de conformar ante la ratificación del ex-colón en el equipo titular. Recordamos que Aliendro jugó los primeros tres partidos y después ya directamente ni siquiera subió minutos. Así que en este sentido me parece que algo en Demichelis llega a haber para que no termine de conformarlo. Si me preguntan a mí, yo creo que tiene que ser parte del equipo titular. Alguien tiene que darle una mano a Enzo Pérez. Me parece que esto de todo el tiempo buscar una tendencia ofensiva con los volantes no va porque evidentemente el hueco que deja River en la mitad de cancha en donde cualquiera, más o menos sustituándolo y siendo rival, posicionándose en un lugar medianamente vacío de los tantos que deja River porque Enzo no puede correr por todos, termina siendo figura. Entonces, en este contexto me parece que será muy importante, especialmente para enfrentar a Lanús, un equipo con mucha dinámica, el hecho de poder rodear un poco mejor a esa mitad de cancha del conjunto millonario. Algunos piensan en cinco defensores. Yo creo que para eso habría que cambiar, por ejemplo, el lateral. Yo no lo veo a Robert Rojas jugando con, siendo lateral volante. O tenés que apelar a Herrera en este sentido y poner a Rojas, no sé, por decirlo, a González Pires y a Enzo Díaz y a Casco, por ejemplo, si es que quieren que Rojas se ratifique como titular. Si no directamente habría que apelar a otra formación. Por eso digo, yo creo que no sé si River va a jugar con cinco. Yo creo que medianamente va a intentar rodear un poco mejor Enzo Pérez. Quizás va a poner un volante de contención, un volante mixto. Ahí es donde podría llegar a entrar Agustín Palavecino. Y después de la cruz. De la cruz está claro que es importantísimo para el equipo. Y que tiene que ser titular. Ahora que se recuperó, me parece que es una pieza clave para cualquier equipo que lo tenga. Me parece que River no puede darse el lujo de seguir teniendo en el banco de suplentes. El otro día jugó apenas un tiempo. Evidentemente, después de muchos días sin acción, necesitaba volver a poco. Pero ahora que ya está a disposición, me parece que River no puede darse el lujo, insisto, de volver a tenerlo en el banco de suplentes. Por lo menos es una opinión personal. El conjunto millonario recién mañana volvió a los centramientos. Este miércoles ya pensando en lo que será el partido contra Lanús. Porque recordamos, la modalidad de Michelis es, después de los partidos, al otro día entrenarse. Y 48 horas después, darle descanso a los futbolistas. Para retomar 72 horas con posterioridad al partido, la práctica para pensar en el siguiente. River tiene el partido contra Lanús, el partido de la próxima semana contra Racing de Córdoba en el marco del arranque de la Copa Argentina por los 32 sábados de final en la provincia de San Juan. Y después, el partido contra Godoy Cruz de Mendoza en el Estadio Monumental. Semana clave para recuperarse, para volver a hilar victorias consecutivas, para además tener un muy buen desafío que tiene el conjunto millonario el próximo sábado en la Fortaleza Granate contra Lanús. Porque está claro que después la frustración contra Arsenal, nada mejor que salir de un duro golpe con un partido fundacional. De esos que sirven como para que, en definitiva, la templanza del equipo otra vez vuelva a ser realmente ganadora. Todos queremos ver un River mejor. Hay con que realmente hay buenos jugadores como para poder apostar a más. Y me parece que todos coinciden en que lo del último fin de semana, especialmente en el segundo tiempo, no puede volver a darse. Creo que hay errores compartidos del cuerpo técnico, de los jugadores. Nunca hay errores por sí mismo. Me parece que también la situación, la jugada de Palavecino, llenó a River de dudas. Pero también es cierto que este equipo tiene bandibula floja. Algo está pasando como para que los golpes en contra y los goles en contra se asuman con tanta rigurosidad en este equipo. Así que habrá que despertar rápidamente, habrá que ser un mejor River, habrá que rápido también sacarse de encima toda esta frustración y empezar a jugar mejor. Algo que definitivamente ya en el partido número 7 de este ciclo, de manera oficial, como tendrá el River de De Vichelis en el partido del próximo sábado, habrá que empezar a ver. De a poco River tiene que despertar, tiene que empezar a mostrar realmente lo que quiere y tiene que empezar a recibirse de equipo. ¿Qué mejor que hacerlo en el partido del próximo sábado? La seguimos porque hay mucha más información durante toda esta semana para todos ustedes y ahora, como siempre, quiero preguntarles qué es lo que le está pareciendo este presente. Me parece que más de uno me va a decir lo que intuyo, pero sobre todo, ¿qué cambios harían pensando en el partido de Lanús? Eso es lo que quiero que me respondan. ¿Cuáles son los cambios que harían ustedes pensando en el partido del próximo sábado? A ver, los leo.